El centro de formación y actualización profesional número 4, donde también funcionarán los talleres de Leico 10, de Caleta Olivia. Así que bueno, una muestra más del trabajo que se está haciendo día a día para generar esta infraestructura que tanto se necesita para que puedan nuestros estudiantes santacruceños y como decía también antes, los santacruceños en general puedan tener una mejor posibilidad para formarse, capacitarse y bueno, nuestros estudiantes que tengan un entorno formativo de las escuelas técnicas como corresponden en los talleres y bueno, podamos sacar adelante estos técnicos santacruceños que siempre nos dan tantas satisfacciones todos los años. Vamos ayudando también a las empresas en el sentido de cuando son seleccionadas, digamos, que puedan contar con todo para empezar las obras. Sí, hay cuestiones que todo lo que dependa de nosotros como gobierno, como educación, como infraestructura, nosotros estamos a disposición para que las obras se vayan generando y se vayan realizando.